Ay tú no eres que me habías olvidado Ay Y supuestamente no te interesaba Ya Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Con los Camorales Ah que delicia, mi gente estoy con ellos Porque precisamente tienen un éxito Ya pegado, consolidado en las emisoras Y en las plataformas digitales Los de la bienvenida aquí a los Camorales, Kader y Keiner Bueno Jair, muchas gracias, la verdad muy contento De poder solarte a ti, a todos los televidentes De este prestigioso programa Felices y contentos con los resultados que estamos obteniendo Con nuestro nuevo lanzamiento de 2AM Hermano como te lo dijo Keiner Muy felices, 2AM Ya es una realidad, hemos contado con el apoyo De todos nuestros seguidores De todos los medios de comunicación, así como tú Que siempre has estado apoyando nuestra carrera Y aquí el compadre Chide, pendiente aquí con las notas musicales Hermano de verdad que muy contentos Estamos contentos por el recibimiento que ha tenido la canción Y dándole gracias a Dios también Por el momento que estamos pasando Entonces de una, comencemos con música porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Oye eso suena buenísimo mi hermano ¿Quién compuso esa canción? Bueno la canción es de un tocayo, un gran amigo de nosotros Keiner Aguilar, muchacho que se viene destacando con composiciones en la música popular En esta oportunidad escuchamos esta canción Sentimos el feeling con el tema Y bueno decidimos hacerlo Y como lo dijo mi hermano No necesitas ya es una realidad Y es un éxito más para nuestra carrera musical Y es un tema que se ajusta precisamente a lo que uno tiene acostumbrado Claro que si, tiene la esencia de nosotros Esos ritmos pegajosos que siempre nos han caracterizado Y una letra que sabemos que eso le pasa a cualquiera Desde que escuchamos la canción enseguida Uy, nos acordamos de esa llamada a las 2 de la mañana ¿Les ha pasado? Claro ¿A quién no? El chido es que se pone a llamada a las 2 de la mañana No, no, llaman No, no, no No, mentira, mentira No, no, lo llaman Él también lo llama Oye, esa es una canción con la que cualquiera se puede identificar Claro que si Como te decía Es que es una temática Que sabemos hermano Yo creo que siempre en nuestras vidas Existen personas que Que uno las considera inolvidables Pero hay veces que se ponen a tomarse los traguitos Y ahí llegan los recuerdos Entonces vamos a dar un Aquí estoy presente Ahí empiezan los recuerdos a mover el remordimiento a uno y tal Sí, claro Como decía hermano Esto es muy normal que nos pase Cualquier persona nos puede pasar Nosotros sentimos la canción muy oportuna para nosotros Y la decidimos cantar Y bueno, como te lo dije Ya es un éxito para nosotros Gracias al apoyo que nos han brindado todos los medios de comunicación Y todos nuestros seguidores Otro pedacito ahí para seguir con la nota Que hacía llamándome, llamándome A las dos de la mañana A decirme que me amas Y que aún me tienes ganas Que hacía llamándome, llamándome A las dos de la mañana A decir que soy tu traga Que aún me esperas en tu cama Esta vaina Esta vaina Oye, esto hace precisamente parte de un nuevo trabajo musical Que se viene con los K Que se viene con todas Bueno, sí, este es el abrebocas De lo que será nuestra quinta producción musical Una producción que está bajo la dirección de Eric Martínez El bajista de nuestro hermano Mono Zabaleta Donde vienen canciones de compositores Inmensos como el maestro Orlando Cho El maestro Margele Wilfrán Castillo Chide, Cane, Juan Fabio Lago Muchos números de compositores Que nos han regalado mucha alegría Y mucho éxito a nuestra música Sí hermano De verdad que estamos muy contentos Con las canciones que hemos escogido Estamos haciendo un trabajo muy actual Yo creo que es como la evolución de los K Morales Decir que esos K Morales que muchos escucharon en el 2006 Lo hemos traído al 2022 Y sabemos que va a ser una propuesta Que le va a gustar mucho a la gente Venimos con sorpresas No como dicen todos los artistas Que no hay que esperar sorpresas Venimos con sorpresas Porque vienen dos canciones también En un género distinto al Vallenato Y que sabemos que esto va a encantar Va a llamar la atención De todos los amantes de la música Vallenata Porque van a ver a los K Morales también En otra faceta distinta cantando otro género Ya yo precisamente aquí tenemos detrás La inspiración ¿no? Es como el modelo que ustedes tienen siempre Que los aterrice y que los inspira Sí claro Para mí es un secreto Venimos heredando nuestro talento De nuestro padre Miguel Pero Kaled fue quien nos empezó a motivar Fue quien también descubrió nuestro talento Lo teníamos allá En lo más lejano En lo más recómbito Pero Kaled con sus ocurrencias Y con su manera de hacer música Nos fue motivando Y descubrimos el talento que tenemos Y hoy gracias a Dios Pues somos intérpretes De la tercera generación De la dinastía Morales Y hacemos música Porque la amamos Porque la llevamos en la sangre Y por el compromiso que tenemos Con nuestro padre Y con nuestro hermano Kaled Precisamente un mes En el que recordamos Todos los colombianos A Kaled Morales Este grande de la música Que nos dejó En esos álbumes Que grabó Un legado musical Para muchos años Sí Un legado inmenso Y bueno Agradecido siempre con Colombia Por el apoyo que siempre Nos brindan en estos momentos Donde se siente Tanto a tanta tristeza Porque se recuerda La memoria de mi hermano Y bueno Agradecido con ellos Un abrazo para todos Y pedirles Que nunca olviden su música Que ese es el mayor recuerdo Que podemos tener Su música Sus canciones Y su estilo Su legado Aquí muchachos ¿Cuál es la canción De Kaled Que a ustedes más les piden Cuando están en Tarima? No O sea Todas las canciones de Kaled Las piden Uno pues Diría yo Que sería obvio Que tenemos que cantar Siempre vivo en el limbo Que es la canción Más icónica de Kaled Con la que Se dio a conocer Y hay otras canciones Como Todo de cabeza Destrozaste mi alma De millón a cero O sea Son muchas las canciones de Kaled Que en nuestras presentaciones No pueden faltar Aunque gracias a Dios Nosotros también tenemos Pues nuestra música propia El ángel del camino No eres princesa Única Gracias Gracias O sea Que no mueres Cada vez un poco Entonces Una Una Un show siempre de los K Morales Lo que nosotros tratamos de hacer Es como Contar toda la historia De nuestra dinastía Porque también cantamos Canciones de nuestro padre Miguel Entonces te podrás imaginar Lo que hay es repertorio Mi gente Vamos precisamente a recordar Una de esas canciones Que fueron éxitos de los K Morales Y que se mantienen siempre vigentes En las emisoras Aquí compadre Chide Dile Que yo la quiero Dile que por ella me muera Ay no, no, no No puedo, no puedo Porque yo la quiero también Desde el día en que yo la miré Enamorado me quedé Ay, ay, ay ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con esa mujer? Oye, yo me acuerdo que yo me escapaba Estaba en el colegio y me escapaba Esa es la época Esa es la época Siempre que La gente que nos sigue hoy en día Siempre que escuchan esas canciones Con las que arrancamos Se remonta a esa época De cuando estaban en el colegio De cuando estaban empezando Con la noviecita Y nos faltan también La historia de los amigos Que nos dicen Oye, nosotros andábamos detrás De la misma pelada Y siempre que escuchábamos La misma mujer Esa era la canción de nosotros Diferentes anécdotas Precisamente eso es lo que hace la música, ¿no? Sí, claro La música Lo que hace especial la música Son las vivencias Realmente el autor Cuando expresa lo que vive Ahí es que puede conectar con la gente Y nuestras canciones Siempre han tenido una historia muy bonita Con la que la gente se ha identificado Mi hermano Yo lo voy a poner aquí Un poco incómodo Porque ¿Será que nos pueden cantar Un pedacito de una próxima canción Que venga en el álbum? Un adelanto Ya te la cantamos Bueno, esa es Ya esa está Ya esa está pegada No, ya Hay un pedacito ahí de algo Además es que de pronto No las tenemos así ahorita Todavía Muy bien masticaditas O sea, son canciones Que las hemos estado Haciendo las maquetas Leyendo Leyendo Lo que es la letra Tú sabes Lo que está escrito Las melodías Apenas se están cuadrando Todas esas cosas Entonces por eso Todavía no tenemos así como Decirte que vamos a cantarte Esta canción de la autoridad Sería chate un tremendo mentirón Igual aquí el compadre Chide Pues ya se sabe bien El repertorio aquí De los cabos Porque ya vienen trabajando Haciendo hace ratico ¿No? Sí, sí, ya Gracias a Dios Contamos ya aproximadamente Como tres años Trabajando con todo el tiempo Del receso Y eso Y bueno Trabajando duro Diariamente con el CD Para brindarle lo mejor A todos los seguidores Bueno, entonces yo lo que quiero Es rumba Que la gente que nos esté viendo Allá Y como es viernes Mi gente Vamos a poner a la gente rumbia Y que se pegue con esta canción Bacanísima Que nos tiene Ay Ay, porque ese fulano No te sabe hacer Así, así, así Como yo Ese fulano No se sabe El repertorio mío Por eso locamente Hoy estás deseándome No sabe nada No te sabe hacer Así, así, así Ay, tus amiguitas Comentan Que entempla y llora Mi amor Que has dicho Que mis caricias No tienen comparación Y lo que aprendiste conmigo Quieres hacerlo con él Pero lo mío Es mío Y se lo yo Lo sé hacer Ay Ay Y porque ese fulano No te sabe hacer Así, así, así Así, así Que sí, sí, que sí, sí Ese fulano No se sabe El repertorio mío Por eso locamente Hoy estás deseándome No sabe nada No te sabe hacer Así, sí, sí, sí Cómo, cómo No les sabe hacer Cómo que Sí, 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 sí Vaya, eso está bueno Bueno Yo lo que quiero Es que ustedes Nos pongan a escuchar Dos a veces Que es una canción Que me gusta muchísimo Que he visto el video Además que tiene una modelo Hermosísima Presenta No, la video La video La modelo Se puso La video Mira cómo se pone Se puso nervioso Se puso nervioso Con mucho cariño Recordamos a la modelo La verdad que le mandamos Un fuerte abrazo Agradecido por su aporte Que bueno Tiene a la gente Oye nata Y a la gente en Colombia Enamorada Así que ya sabe hija Bueno Qué tal si nos regalan Un pedazo Más intenso aquí Mientras yo Los disfruto desde allá Un pedazo más intenso De dos AM ¿Listo? Listo Vamos Vamos De que querían Lo que querían Vamos De arriba Listo Ay tú no eres Que me habías olvidado Ay Y supuestamente No te interesaba Ya Pero parece Todo lo contrario Oh Porque mi boca Todavía la extraño Ay Que sea Llamándome Llamándome A las dos de la mañana A decirme Que me amas Y que aún Me tienes ganas Ay Que sea Llamándome Llamándome A las dos de la mañana A decir Que soy tu traga Que aún Me extrañas En tu cama Que me llaman Suplicando Mi regreso Y te cuentas Que mi vida Es un infierno Ay Te aconsejo Que te olvides De mis besos Ay No es tan fácil No es tan fácil Y que sea Llamándome Llamándome A las dos de la mañana A decirme Que me amas Y que aún Me tienes ganas Que hacías Llamándome Llamándome A las dos de la mañana A decir Que soy tu traga Que aún Me esperas En tu cama Pero ya ¿Para qué? Llamándome 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 Llamándome